... Nos encontramos en las instalaciones de la librería de la Universidad Nacional y vamos a conversar sobre un tema que es importantísimo que lo reflexionemos Los hondureñismos en Honduras Nos encontramos con dos investigadores y tenemos la participación de un estudiante Inicialmente tenemos al doctor Jorge Alberto Amaya Banegas ya un laureado escritor hondureño Tenemos a don Julio Ventura, especialista en un trabajo lingüístico etnográfico con por lo menos 20 o 25 años de experiencia de trabajo de campo perteneciente al departamento de letras Y también nos encontramos con el compañero Edgardo Molina que tiene mucha experiencia porque está trabajando muy de cerca Tengo entendido con don Ramón Hernández y con don Julio Ventura Y viene en representación de los estudiantes de nuestra universidad Así que bienvenidos a ustedes compañeros Si nosotros vemos las últimas apuestas de los investigadores Aparece el tema identitario de por medio Normalmente nos quejamos de que nuestra identidad es frágil Pero ¿qué tanto conocemos la identidad los hondureños? A mí me gustaría formalizarles una pregunta así puntual Por ejemplo, ¿qué son los hondureñismos? Jorge Alberto Muy bien, en efecto la pregunta suya es bastante interesante Los hondureñismos se refiere a aquellos giros, modismos Pero no solamente giros y modismos, sino también el tono, la entonación Las diferentes características gramaticales, morfológicas, sintácticas Con las cuales nosotros hablamos el español Español como le decimos en el caso de América Latina Porque en España, como es un país multilingüe Entonces ellos utilizan el término de castellano Para distinguirlo de las otras lenguas que también se hablan en la península Como son el catalán, el euskera, el galego Entonces en este caso nosotros utilizamos el español Desde México hasta Argentina O castellano como le dicen en España Y los hondureñismos pues se refieren precisamente a eso A aquellas palabras o giros o modismos Y la entonación, el acento Con el cual los hondureños utilizamos esa lengua Si nosotros hacemos un análisis sobre los hondureñismos Podemos darnos cuenta que también van generándose algunos espacios No de contradicción, más bien de coincidencia entre las regiones de Honduras Estaba pensando en el Niño, en el Huirro O en el Chihuín en el occidente de Honduras ¿Cuál será entonces todo ese elemento geográfico? ¿Podemos hablar de un hondureñismo en toda la expresión de la palabra En el territorio hondureño? ¿O habrá que definirlo regionalmente? No, en efecto Hay que distinguirlo A partir de regionalismos A pesar de que los estudiosos de este tema De la lingüística en América Latina Definen que hay ciertas características Que unifican O que convierten en homogéneo El uso del español Más o menos desde México hasta Panamá Costa Rica, Panamá más o menos Pero existen variantes Notorias No solamente Entre cada uno de los países Sino incluso también A nivel de cada una de las naciones En el caso de Honduras Nosotros debemos Recordar que nuestra historia La presencia de diferentes pueblos Han conformado a Honduras Como una nación multietnica Y Honduras es un país interesante Es un país peculiar En el caso de Centroamérica Honduras es un país Que tiene fronteras Es el único país de Centroamérica Que tiene frontera con tres países Guatemala, El Salvador y Nicaragua Es decir En esas fronteras Nosotros recibimos De alguna manera Influencias del español Que se hablan en esos países Pero además A nivel de nuestra intrahistoria Nosotros también Hemos tenido La presencia De diferentes pueblos Que no han llegado A otras partes De Centroamérica Como por ejemplo El caso de los garífunas Que no se asentaron En El Salvador El caso de los misquitos Que solo están En Honduras Y Nicaragua De modo que Se podría decir Que hay variantes Notorias Variantes regionales Pero Igualmente A partir de los análisis Generales Que hacen los estudios Los estudiosos También plantean Que hay Una uniformidad Del español En Honduras Pero si existen Diferencias Muy bien Cuénteme Julio Un poco ¿Cuántos Hondureñismos Tendrá La Real Academia Clasificados Para Honduras? Me parece Que es sumamente Importante Lo que señala Jorge En el tema De que la mayoría De que la mayoría De nuestras etnias Son binacionales ¿Verdad? Y que esto no es solo Un tema de ingreso De palabras Sino también Egreso de palabras Tengo entendido Que algunos términos Salvadoreños Son muy similares A términos hondureños Estoy pensando En la Siguanábana O estoy pensando En la Siguamonta O en el Epacil En el occidente De Honduras Amplíenos un poco Julio La presencia De hondureñismos En el diccionario De la Real Academia De Honduras Inicia con La incorporación De Atanasio Arrán A la Academia Hondureña De la Lengua Atanasio Antes de venir A Honduras Él trabajó En la Real Academia Entonces Llevó Esta escuela A la carrera De letras La 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 influencia De Atanasio Hizo que De 300 Hondureñismos Que teníamos En la Vigésima Primera edición En 1992 Y en En la última edición Que es la Vigésimo Segunda Ahora tenemos 2.782 Hondureñismos Es decir Y todo esto Este gran aporte De la universidad Porque uno De los temas Que más Ha desarrollado El área De lingüística De la carrera De letras Ha sido El léxico Las palabras Los hondureñismos Hay tesis Del léxico Del café Léxico De la sal Del azúcar Temas como Léxico religioso Y amaranguila Entonces Todo este Sin número De trabajos Producidos Por la universidad Nacional Han llegado Estos textos A la Real Academia Y se han incorporado Sobre el otro tema Que usted dice Y que muy bien Dice el historiador Que como compartimos Fronteras Con tres países Entonces En el diccionario De americanismos Se ve muy bien Ese registro histórico Que usted dice Que cuando hablamos De un hondureñismo Generalmente Va a tener la marca De Guatemala Del Salvador Y de Nicaragua Es decir Es una región Estos cuatro países Formamos un verdadero Centroamericanismo Solo se nos separa Un poco Costa Rica Pero ahí Y para definir Un hondureñismo Cuesta porque Las palabras Cambian Son migratorias Así como los seres humanos Somos migratorios Las palabras Pero si Hay auténticos Hondureñismos Hay auténticos Como Pijín ¿Verdad? Que ya hemos quedado Que es un auténtico Hondureñismo Mira el verbo Pijinías Sí, de piñar Y una fiesta ¿Verdad? Hay otro Hondureñismo Como musepo Tristeza Melancolía Grasejo El grasejo Pero Amusepado También amusepado Pero se le agrega Una A Y el grasejo Se comparte con El Salvador Porque viene De esta área Mesoamericana Lenca Entonces Eso hace que Esos términos De influencia Lenca Los compartamos También con estos Países que tienen En la influencia Mesoamericana ¿Y cómo perciben Los estudiantes Esta riqueza Lexicográfica Que tiene Nuestro país? Bueno A decir verdad Es difícil Para nosotros Dado que El licenciado Ya lo apuntaba Se han hecho Múltiples estudios De hecho Los estudiantes Son los que Lo generan De mano De nuestros Instructores ¿Verdad? El problema Radica En que Esto se trata De identidad Entonces Es difícil Para nosotros Quizás Adquirir Este tipo De palabras O ponerlas En uso Específicamente En el caso De los que No son estudiantes De letras Dado que La circunstancia No se lo permite La cultura Está siendo invadida Nos damos cuenta Diario Que cada vez Vienen más cosas Y pretendemos Imitar esas cosas Descuidando Nuestra propia Identidad Como estudiantes Y como hondureños Y como hondureños ¿Verdad? Entonces De cierta manera Es lamentable ¿Verdad? Saber de que Quizás No sepan Que palabras Como chinto Por ejemplo Son hondureñismos Que vienen Directamente De los indígenas De nuestra herencia Y entonces En ese sentido Sería de vital Importancia Que Más que El simple hecho De la clase Podamos Poner en uso De estos hondureñismos Que son parte Muy importante De nuestra identidad Cultural ¿Será que Todos esos Indigenismos Son un sustento Cultural importante Sobre todo A nivel De toponimias? Estaba pensando En una enorme cantidad De palabras Que hay por ahí En terminación Ike Lepaterique Nahuaterique Aguanqueterique Quiere decir cerro Cerro Sí, cerro ¿Y hay algún riesgo De que nosotros Perdamos Parte de estos Hondureñismos? Recordemos que La cultura es dinámica Y entonces O se fortalece O hay algún retroceso Según la visión De los estudiantes Bueno A simple vista Está pues Y realmente Que se ha venido Dando una involución Incluso hay Muchos extranjerismos Que están tomando El espacio Que deberían De ser Para nuestras Palabras Para lo que Realmente interesa Que es nuestra Identidad ¿Verdad? Y entonces Ya lo apuntaba El licenciado Hay muchas otras Como el famoso Cigua Ciguatepeque Ocotepeque Y las terminaciones Que vienen directamente De los indígenas Las toponimias Las toponimias Las toponimias Desde luego Entonces Tengo entendido Que el doctor Enrique Aguilar Paz Registró unas 135 mil toponimias Y hay un trabajo De don Alberto Membreño Que me imagino Que lo conocemos Todos pues Y que es una fuente Permanente ¿Se han hecho Algunos otros Trabajos Más recientes Ampliando Esa base De datos? Julio No Sobre la toponimia Lo estamos haciendo En conjunto Va incluido En todo el léxico No hemos hecho Toponimias Indígenas Siempre nos estamos Auxiliando De las toponimias Indígenas De don Alberto Membreño Si vamos a hablar Hoy De los hondureñismos El padre De los hondureñismos Se llama Don Alberto Membreño Es el padre De la De la palabra De los hondureñismos Si les vamos a hacer Culto hoy A alguien Que trabajó Por las palabras Es a don Alberto Membreño Entonces Esos trabajos Todavía no los hemos Superados Y yo creo que Este es un reto Para las autoridades Universitarias No solo para generar Fondos De como investigar O como Incorporar Intelectuales A este trabajo A mi me gustaría Conocer un poco Cuáles son Esos Esas estrategias Que utiliza La Real Academia Para decir Este es un hondureñismo O este pertenece A otro país La Real Academia Ha tenido La certeza De preparar A este Muchos lexicógrafos En todas las Todos los países De habla hispana Entonces Ha formado Por lo menos En Honduras Hay cinco lexicógrafos Formados por la Real Academia Que se les ha otorgado Una maestría En lexicografía Podemos conocer Los nombres De estos Ilustres hondureños Dina Ríos Este Ilse Hernández María Vargas Y yo también Soy egresado De la Real Academia Española Entonces Nos convertimos En becarios En becarios En ir a estudiar Y en becarios En estar aquí Recopilando términos Por eso Aún Tenemos una dependencia Con la Real Academia Hay una dependencia Lexicográfica Que interesante saber Que existen estos especialistas Y que Nuestro público También entienda Que son profesionales Competentes Y Sin duda Aquí hay muchos méritos Para los estudiantes Porque al final Como decía Molina Son ellos Los que andan Haciendo trabajo de campo Aplicando encuestas Interpretando datos Jorge Hay algunos En la última década Sobre todo En el país Hemos visto que Se sigue publicando más Ya Muchos hemos dado Los primeros pasos En publicar un libro Una investigación Pero en este tema Específico Aparte de ese trabajo Que fue premiado Con un rey Juan Carlos Creo Te conozco Mosco De Juan Ramón Sarabia Hay otros trabajos Jorge Sobre este tema En específico Bien Con respecto a la A la historiografía Podríamos decir De la De los hondureñismos En los últimos años Lo que Lo que Lo que ha imperado Más Más bien han sido Algunos diccionarios Y algunos pocos estudios También A nivel de análisis Lingüístico Pero En comparación Como decía El profesor A aquella época La época dorada De los estudios Lingüísticos En Honduras Iniciados Precisamente Por Don Alberto Membreño Con Hondureñismos Publicado en Primera edición En México En 1878 Luego los aportes En efecto De Jesús Aguilar Paz Y posteriormente De otros Grandes Lingüistas Nacionales Entre más o menos 1900 Y 1950 Podría decir Que en la última etapa Más bien han disminuido Trabajos que Abonden Salvo los excelentes Aportes del profesor Atanasio Erranz En la década De los 90 Pero yo creo que En su conjunto Todos esos trabajos Lo que Lo que si Nos terminaron De De exponer Son Dos o tres Cosas Que son Importantes Desde el punto De vista Histórico De los Hondureñismos En Honduras Uno Es que En efecto Existe Una manera De hablar El español Particular De Honduras Dos Que el español Hondureño Se fue Estructurando Más o menos Entre el siglo XVI Y XVII A partir Del aporte Primero De los frailes De los misioneros Y posteriormente Después De los contactos Entre mestizos Y los diferentes Pueblos Que llegaron A Honduras Y tres Que uno De los rasgos Peculiares Del español En Honduras Es el uso Del voceo El voz ¿Verdad? Y en segundo Lugar La persistencia De una gran cantidad De una gran cantidad De arcaísmos Que son precisamente Lo que nosotros También Denominamos Como Hondureñismo ¿Verdad? Entonces Esos trabajos Nos aportan Esos tres rasgos En el caso En el caso Del español Que se habla En Honduras Uno Es El primer rasgo El uso Del voceo Dos La persistencia De una gran cantidad De arcaísmos Que comentaremos Un poco después Y Tres Que El español Hondureño También Así como El de todos Centro De todos Los países Centroamericanos Tiene una Enorme Influencia Del castellano Que se hablaba En la parte Sur de España Debido a que La mayoría De la inmigración Que llega a la región Más del 60% Eran Andaluces ¿Verdad? Como bien Apuntaba Jorge Alberto La mayoría De inmigración Que vamos a tener A lo largo Del siglo XVI Son Españoles Del sur De España De ahí Que nosotros Podríamos encontrar Una enorme Cantidad De similitudes Entre palabras Que se siguen Utilizando En España Y que se siguen Utilizando En nuestro país De momento Vamos a una pausa Pero ya volvemos Hey Martín Hey que tal Marvín ¿Cómo estás? ¿Qué ha habido? Tranquilo ¿Qué trabajo? Ahí yo ahorita Vengo saliendo hermano Ah está bueno Yo voy también Para la casa ahorita Bueno Nos vemos Martín Chequen Marvin Ahí nos estamos chequeando Bueno pues ¿Por dónde va Martín? Por la calle Allá atrás Hey Ponete chivas Que ahí es peligroso Gracias ¡Papá! ¡Papá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hemos gastado una sola gota de agua para hacer este anuncio. ¡Suscríbete al canal! 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 hondureñismos en América, los hondureñismos y los americanismos, que es el gran trabajo que se terminó en el Diccionario Académico de Hondureñismo, CELDA, y volvemos a esta misma idea, que compartimos territorio con países vecinos y también palabras. Guirro, guirro también es un hondureñismo, pero también lo compartimos con los nicaragüenses y con los salvadoreños, cheque, cheque si es un auténtico hondureñismo, en una conversación usted va a encontrar hasta, verdad, la frecuencia hasta de unos 5, hasta 10 cheques, verdad, para todo, cheque, cheque, verdad, todo cheque, pero fíjese que este cheque también nos aparece en Chile, es decir, cómo cuesta que una palabra sea auténticamente hondureña. También tenemos el hondureñismo chismol, pero en Guatemala lo conocemos como chilmol, verdad, pero viene de la voz náhuatl, verdad, chismoli, que quiere salsa de chile, entonces aquí tenemos el aztequismo, la influencia de las lenguas indígenas, verdad, y en algunos restaurantes dice tome chismoles, pero son cambios en la lengua y chismol, otra palabra que tenemos es billuyo, del dinero, verdad, el billuyo pero no es auténticamente hondureña, la compartimos con Nicaragua, Panamá, Colombia y Venezuela, es decir, son palabras, es un hondureñismo, pero también se incorpora a los americanismos, cipote, como dijeron, niño, muchacho, lo compartimos con nuestros países vecinos, pero el país que más frecuencia tiene de cipote es Honduras, verdad, sí se… Aunque cipote tenga un significado totalmente diferente en la península ibérica. Sí, totalmente diferente, pero aquí estamos refiriendo al niño, verdad, al cipote y lo compartimos con nuestros países vecinos. Me asombra que en este diccionario de americanismos aparece la palabra que es un hondureñismo como bombisto o bombista, yo no la tengo registrada, es decir, aquella persona que declama bombas, ¿no verdad? Es decir, un pregonero. Un pregonero, ¿verdad? Y que lo que habíamos conocido como en la zona de occidente es el grasejo. El grasejo, el guancasco. El guancasco, es un señor que camina con un chilillo y una máscara en las fiestas populares del occidente de Honduras. Entre otras palabras, Boris, yo creía que esta palabra ya había desaparecido porque pertenece al léxico del delincuente hondureño. Ahí traemos un libro sobre el léxico que escribió doña María Elba Nieto, registrado hace 20 años y aún vive la palabra. Laboris para referirse a la pistola o al revólver. Entonces quiere decir que este léxico generado por los delincuentes permanece en la sociedad hondureña. Ahora, Julio, esa palabra cheque que se usa tanto en nuestras conversaciones, ¿acaso no es un anglicismo? Sí, es un anglicismo, pero ya adaptado a nuestra fonética. La Real Academia y la Academia Hondureña de la Lengua lo que quiere es que no nos cerremos a las palabras, a la incorporación, sino que la adaptemos a nuestra fonética. Bien, Molina, a mí me gustaría que nos ampliara un poco ese manejo de hondureñismos diferentes de acuerdo a las distintas regiones que tenemos en el país, porque no necesariamente una palabra que se utiliza en el occidente de Honduras es igual que se utiliza en el Triunfo, en la Masígua, en Choluteca. De acuerdo, bueno, con ese caso particular que acabas de mencionar, yo tengo una experiencia. Muy pequeño, una vez fui a San Pedro Sula y resulta que me mandaron a comprar un topoillo y entonces yo no supe que era eso porque yo fui criado aquí en Tegucigalpa. Entonces fue hasta que alguien me aclaró y me dijo que era una charamusca a donde yo caí en la razón, ¿verdad? Y sí, bueno, y quisiera apuntar algo también con lo que había mencionado el licenciado, con el vaya pues, que es algo así como una afirmación, ¿verdad? Entonces existe una clase específica de hondureñismos a las cuales corresponde un tipo de apocopamiento, no sé si está bien, licenciado, en el cual solo tratamos de reducir las palabras, en lugar de decir verdad, solo decimos va. Yo me he fijado que nosotros los hondureños lo usamos bastante, en gran medida, ¿verdad? En ese sentido es bastante interesante saber que el mismo referente en distintas zonas de Honduras tiene distintas palabras y a decir verdad eso viene a enriquecer nuestro corpus. Por otro lado, hablando un poco sobre la juventud, tendemos o tiende la mayoría a pensar de que el usar el hondureñismo está malo y no debería ser así, es al contrario. Tratamos de buscar las palabras que están más universales, incluso en la academia nos enseñan eso, sin embargo yo creo que es correcto poder usarlos en el diario Vivir y que estas palabras no mueran porque es lamentable, ¿verdad? Está dado el caso en la facultad, entre los estudiantes tenemos conformado un grupo artístico, es opcional, en el cual promocionamos la poesía y también los trabajos académicos. Entonces tratamos de acoplar en cierta medida estas cuestiones para que la influencia que pueda tener el colectivo, el impacto que tenga sobre la gente sea el de conocer, no solamente lo académico, sino que sepa también el patrimonio cultural que hay en las palabras. De hecho, yo sigo creyendo que todas las regiones de Honduras tienen una validez enorme para lo que es nuestra identidad, pero sigo creyendo que el occidente de Honduras es el de mayor fortalecimiento a nivel léxico. No sé, ¿tu opinión Jorge? Bueno, yo también en parte creo que comparto tu afirmación por dos, creo que por dos aspectos. Uno es que cuando hay que recordar, hay que situar históricamente que cuando los españoles llegaron a Honduras, la mayor cantidad de población indígena, más del 80%, estaba concentrada precisamente en torno al centro occidente del país. En Honduras, según estimaciones de la demógrafa Linda Newsom, cuando los españoles llegaron en 1502, había alrededor de 800 mil indígenas, de los cuales 600 mil habitaban en el occidente del país, especialmente los maya chortís, pero mayoritariamente los lencas. De modo que los españoles situaron a la mayoría de los pueblos y fundaciones coloniales en derredor de ese corredor del centro occidente de Comayagua, La Esperanza, Gracias, Copán, Santa Bárbara y luego aquí en el centro Tegucigalpa. De modo que ahí hubo una interrelación enorme a nivel no solo de intercambios culturales y materiales como tal entre indígenas, lencas y conquistadores españoles, sino también a nivel lingüístico. De modo que precisamente es ahí en la zona occidental donde existen la mayor cantidad, por ejemplo, de toponimias indígenas, también a nivel de palabras de sustrato náhuatl y lenca, como todas estas que hemos estado comentando, Zacate, Ocote, por ejemplo, Cotepeque, ¿verdad? Y también en esa zona es donde radican, creo, la mayoría de las herencias del español arcaico o colonial hondureño. Por ejemplo, pero que yo creo que también son de alguna manera generales para toda Honduras. Por ejemplo, en Honduras, ese es otro rasgo peculiar del español que se habla en Honduras, la persistencia de muchos arcaísmos. Aquí decimos en Honduras todavía algotros, en vez de decir otros, decimos paderón, en vez de decir paredón, decimos fierro, ¿verdad? Que es un arcaísmo. En fin, muchísimas palabras que utilizaron los españoles en los siglos XVI y XVII y que, pues, debemos reconocer que esa zona occidental, como es una zona montañosa, y ha estado también abandonada durante toda la época republicana por casi todos los presidentes, hay pocos accesos, pocas carreteras, pocas escuelas, la gente tiene, pues, poca escolaridad y por esa razón persistió ahí el español todavía del siglo XVII, ¿verdad? En Lempira, en La Esperanza, se habla en muchas aldeas y pueblos un español del siglo XVII. Julio. Quiero agregar que la zona de Occidente la tenemos como una zona dialectal de reliquia. Ese es nuestro registro de reliquia, es decir, que se conserva en una zona conservadora en lengua, ¿verdad? Vea un caso, bastimento. Entonces, yo busqué bastimento en el sur, que dice, llévele bastimento, es decir, dejar la comida preparada, pero bastimento en Occidente es el lugar, la dispensa, donde están los alimentos. Entonces, en Occidente es el alimento crudo y en el sur es el alimento cocidado. Y el otro elemento que quiero agregar es que el sistema educativo, sobre todo el sistema básico, no se ve reflejado en la lengua de los estudiantes. Más bien está reflejado el hondureñismo cultural que la educación o el aporte de la cultura del libro. Ahora, nosotros somos un país, ya en este momento, casi 50% rural, 50% urbano, pero ¿a dónde hay mayor preponderancia de estas prácticas, por lo menos de conservar el español antiguo? Y me preocupa sobremanera lo siguiente, y es el hecho de que hay una imposición del español, aún en nuestras comunidades indígenas. Ya, porque uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible seguir educando misquitos en el siglo XXI en español? ¿Por qué no educarlos en misquitos, Julio? Sí, desde 1994, en el gobierno del doctor Reina, se hizo la primera ley que es la educación bilingüe e intercultural en Honduras. Desde ahí, la carrera de letras hizo su primer proyecto de educación bilingüe e intercultural y formamos 20 profesores indígenas tahuacas que hoy están dando clases en la zona del Patuca. Entonces, la carrera en Craucipe, Crautara, en todas estas zonas, están estos profesores impartiendo la clase y la educación en el Patuca es bilingüe, español, tahuaca. ¿Existe en algún riesgo, entonces, desde nuestra estructura educativa, de que en vez de fortalecer nuestra identidad, más bien distorsionamos algunos escenarios? Vamos creciendo, incluso a nivel de lectura, claro que es un crecimiento muy mínimo, pero sí se está leyendo y las personas se están incorporando al mundo de la cultura, pero muy poco, un crecimiento muy leve, pero sí hay un crecimiento. En base a las reflexiones que han hecho los compañeros, nos enteramos de que el Ministerio de Educación tiene un reto permanente, tiene retos pendientes. Me parece que debería de haber mayor apertura al fortalecimiento de la educación intercultural. Es momento de ir a una nueva pausa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Podemos ahorrar hasta 12 mil millones de litros de agua al día si todos seguimos estos consejos. Ahorrar agua es tan necesario. Por eso no hemos gastado una sola gota de agua para hacer este anuncio. Hemos regresado ya de la pausa y seguimos conversando sobre este interesante tema de los hondureñismos si nos gustaría conocer más y tener más tiempo para discutir a mí me llama mucho la atención el inglés criollo que se habla en las Islas de la Bahía por ejemplo he escuchado algunas frases cuando dice cerrame la window please y por ahí entonces hay un tema que me llama la atención y es el hecho porque los habitantes de las Islas de la Bahía Roatán, Utila, Guanaja y el mismo Ocrish o José Santo Guardiola no se sienten tan hondureños ¿a qué se deberá esto, Julio? para cambiar un poco el... El primer elemento que podrían estar diferenciando de nuestra hondureñidad es la lengua el sueño de un isleño es hablar inglés estándar y en los estudios lingüísticos ellos hablan un inglés creol o criollo y no lo quieren aceptar todos los estudios incluso el último que hizo Florelme ese rato se ha demostrado que el inglés de ellos es un inglés creol entonces a mí me preocupa esa oración que usted mencionó donde el primer sintagma está en español y el segundo sintagma está en inglés esa es una señal que la lengua está desapareciendo no se sabe si va a agarrar para el inglés o para el español entonces la lengua es el primer el elemento cultural de una sociedad y entonces mientras ellos caminen buscando una identidad y reconozcan que su lengua y se sientan orgullosos que su lengua es el inglés creol más estarán cerca de nosotros Ahora Jorge a mí me gustaría como para contextualizar a nuestros televidentes ese hecho de el por qué esa parcela de territorio hondureño se incorpora hasta ¿qué? finales del siglo XIX a nuestra geografía política Sí esa pregunta suya es bien interesante ¿por qué aún no porque aún hay mucha gente que no se siente totalmente integrada de las islas de la bahía a la nacionalidad hondureña y es que eso se puede explicar a través de la historia hay que recordar que esta región aunque fue conquistada tempranamente por los españoles de hecho Colón arriba precisamente en su viaje a Honduras en 1502 primero a Guanaja y luego Roatán de modo que los españoles conquistan en una primera etapa las islas de la bahía pero posteriormente a finales del siglo XVII los españoles reconquistan la isla y la mantienen en su posesión hasta el siglo XIX es decir las islas de la bahía son oficialmente parte del gran imperio británico hasta 1862 hasta la época republicana ya cuando Honduras era independiente y en la isla se habían asentado fundamentalmente algunos grupos de escoceses y también de ingleses no anglosajones de blancos de habla anglosajona junto con algunos esclavos y la cultura que desarrollan ahí es anglosajona la lengua es el inglés la religión es protestante las costumbres son inglesas de modo que la gente imagínate estuvo 200 años hablando inglés y tienen 150 años todavía de que hablan como una especie de spanglish poco inglés un poco español para mí en realidad ellos tienen derecho a hablar su lengua su lengua materna porque se las va porque les va a imponer el español el estado de Honduras hoy en día lo que está de moda es el multiculturalismo deben aprender está bien español pero sin imposición primero hablar su lengua y en la medida que hablen una segunda o tercera pues garífuna pueden aprender o español van a enriquecer nuestra cultura yo creo que el futuro de Honduras está no solo en que se hable español sino que el estado para que haya mayor ciudadanía mayor democracia reconozca el uso de las lenguas tanto el inglés como las lenguas indígenas y afrodescendientes y también nuestra universidad lo ha hecho y creo que lo seguirá haciendo es promocionar el multiculturalismo como un respeto a la diferencia y a los derechos culturales de cada uno de los pueblos que habitan nuestra nación fíjense que yo desde la editorial universitaria quiero comentarles aprovechando el escenario que hemos intentado hacer algunos diccionarios misquito español español misquito y de hecho ya tenemos algunas colaboraciones de misquitos y de garífuna porque hay muchas cosas desde la tradición oral hay mucha narrativa en las comunidades indígenas que nosotros estamos interesados desde la editorial en echar a andar estos proyectos a mi me parece Jorge que en relación a las islas de la bahía pues también se repite con el tema de la mosquitia hondureña normalmente vamos a la mosquitia y nos damos cuenta que el misquito se siente menos hondureño Julio como podemos ampliar un poco para que nuestros televidentes tengan una visión amplia sobre esto si tenemos una sociedad culturalmente débil eso es lo que somos muy débiles pasamos una frontera y ya perdemos nuestra raíz muy pequeña verdad entonces tenemos que crear cultura y cada estudiante de la universidad es un promotor de cultura se va a convertir en un liderazgo de sus comunidades a la comunidad que usted viene estudiante universitario debe contribuir a la cultura cultura es todo lo que su comunidad hace alimentos este trabajos educación salud y cada estudiante universitario es un promotor de la cultura entonces estas comunidades que están aisladas y se sienten que no forman parte de nuestra identidad es por eso porque las hemos aislado y no hemos estado con ellos yo quiero destacar algo que se da en nuestra facultad que es como una especie de vínculo el que estamos llevando a cabo dado que un estudiante de la carrera Diego Cardona Miquito es de la zona Tahuaca y Tahuaca él está impartiendo la clase de Tahuaca entonces la mayoría de la facultad está integrada estamos integrados todos para poder aprender esa lengua y poder unirnos es un puente que se ha hecho entre las dos culturas a mí me parece sumamente importante además si hay algo que celebrar en nuestra universidad es el espacio que tenemos los investigadores pero además el que estén dando cátedras de Tahuaca yo tuve oportunidad de asistir por lo menos a la inauguración posteriormente hubo cursos en Miquito hay una sociedad de garífunas muy fuerte que por cierto ya hemos tenido acercamientos con ellos a mí me gustaría que reflexionáramos un poco sobre cuál es nuestro rol como docentes como investigadores como estudiantes ante una problemática de riesgo porque hay que reconocer que aquí hablamos de cambio climático hablamos de problemas del agua pero no necesariamente hablamos de las dificultades que nosotros podemos tener a futuro si no cuidamos nuestro patrimonio porque también es un patrimonio la lengua es un patrimonio a mí me encantaría que Jorge nos ampliara sobre este tema si eso a nivel académico a nivel de estrategias educativas pedagógicas verdad por parte de nuestra universidad y de nuestras universidades públicas es fundamental Rubén por lo siguiente hay dos cosas mire en Honduras el Ministerio de Educación reconoce que hay un 15% de analfabetismo pero en realidad a nivel oficial a nivel extraoficial es el 20% esto significa que en Honduras hay un millón y medio de personas que no saben leer y escribir sin embargo el tesoro cultural de la lingüística hondureña no es a nivel de literatura escrita sino de tradición oral lo que debemos hacer desde la universidad es impulsar la lectura pero también el estudio de nuestras tradiciones orales para potenciar nuestra identidad y eso creo que la universidad lo está haciendo desde letras desde historia en fin si y ahora tenemos el escenario propicio nosotros ya existe una carrera de historia consolidada una carrera de letras sumamente consolidada y ahora se ha arrancado con antropología que igual estamos pendientes de los frutos que aparezcan por ahí Julio a manera de conclusión y de este rico conversatorio que hemos tenido ¿cuál serían sus aportes así fundamentales? Primero yo quiero sobre el tema de los hondureñismos un homenaje a don Alberto Membreño a don Jeremia Cisnero a Jesús Aguilar Paz a María Elba Nieto Academia Hondureña de la Lengua que tiene Léxico del Delincuente Hondureño y Frasiología del Español de Honduras el Léxico de Honduras agradecerle en hondureñismo a Ramón Hernández agradecerle que han trabajado en estos hondureñismos a Atanasio Ranz ¿verdad? agradecerle como institución a la Academia Hondureña de la Lengua y también a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que ha formado a muchos este lingüistas y promotores culturales entonces la lengua es nuestro tesoro cultural debemos cuidarla y yo le digo a todo estudiante universitario ingeniero doctor usted debe conocer las dos normas la norma culta su ciencia tiene que conocerla muy bien y usted también debe de conocer la cultura popular una forma de que un médico y un campesino de Intibucá se entienda es que este médico conozca la norma popular entonces un egresado a la universidad debe de conocer la norma estándar y la norma culta para que haya una buena comunicación un diálogo permanente me parece que lo que han planteado los dos compañeros son son retos permanentes y desde la visión de los estudiantes cuál sería así nuestro compromiso como estudiantes con esa idea de dignificar este país desde los hondureñismos bueno como ya lo mencionaba el licenciado es un tesoro el que tenemos y tenemos que cuidarlo desde todo punto de vista sabemos que hay palabras que son de tránsito de repente tenemos que cuidar las que son nuestras y ese es el reto que debemos de tomar en el día a día como les digo promocionar la cultura entre nosotros ya que la universidad nos permite y nos da mecanismos para poder hacerlo pues tomarlos en cuenta y emplearlos y fundamentalmente en el uso del habla verdad porque hay un sinnúmero de hondureñismos un cachimbazo de hondureñismos que que podemos decir para en el uso coloquial claro pues para referirnos a un sinnúmero de cosas también en el cual debemos de sentirnos identificados creo que estas palabras finales de nuestros comparecientes en este foro han sido fundamentales creo además que el reto es permanente que la reflexión debe de existir de manera permanente involucrar a nuestros estudiantes porque al final son ellos el razón de ser de esta universidad agradecemos las reflexiones de nuestros académicos universitarios igual las posturas del estudiante Molina y de hecho queremos agradecer de manera infinita a la UTV a la librería de la universidad que siempre es un espacio de reflexión y diálogo para este y otros temas de la vida nacional es muy alguien va a comprar tu carro si man pero quiero uno como ese mira que está tumbado si vamos está tumbado si un espacio y 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